bueno, felicitaciones por Poderosa ya una alianza una hermandad, podríamos decir para mí, el mejor bailarín de todo el movimiento si, si gracias a Dios ya Poderosa está en la calle super contento con todo lo que está pasando con el tema el apoyo increíble que le están dando ahora mismo desde que teníamos el tema en las manos, sabíamos que teníamos algo grande y salió y la aceptación y el cariño del tema ha sido super increíble así que estoy super contento y que mejor hacerlo con mi brother Raúl, que todo el mundo sabe que es mi hermano y que tenemos una química increíble también, super contento con el tema funcionó inmediatamente millones de reproducciones rankeando muy bien en los charts estás mirando los numeritos porque después de en tu cuerpo uno siempre siempre quiere más claro, claro, claro sí, estoy pendiente ahí va super bien el tema creo que tiene el mismo comienzo más o menos que en tu cuerpo quizás un poquito más más rápido te digo es increíble sabíamos que teníamos un tema con un potencial grande pero no es hasta que sale el tema que uno empieza a ver el cariño de la gente y se empieza a mover el tema que uno en realidad sabe qué es lo que va a pasar con el tema ¿no? ¿te ves haciendo o siendo parte de más allá del movimiento urbano o del reggaetón en sí o como representante de la isla ¿te ves también profundizando esto que están llamando el arambí latino? claro claro no definitivamente ¿cómo te explico? no quiero no quiero sonar de alguna manera arrogante pero el que vos fuiste de los primeros ¿no? que lo asociaron ahí pero ahora se sumó Casu bueno ni hablarlo de Dalex ¿no? pero es como que algunos te atribuyen de que vos sos uno de los fundadores de un género nuevo ¿no? claro sí es lo que te digo al principio al principio el género quien único tenía ese 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 batón ¿verdad? como decimos nosotros era de la gueto al principio que era como que hasta él mismo lo decía como que el rey del R&B y y lo llevó desde el principio pero obviamente pues la isla no entendía en ese momento el sonido y él y él también tenía otras canciones muy fuertes dentro del reggaetón que pues lo caracterizaron más por el reggaetón después de eso pues sale nuestra ola y quien en realidad ha llevado como que eso he sido yo Raúl Alejandro también Alex Rose Dalex también lo han hecho no no lo estoy quitando el crédito a nadie pero desde un principio quien ha sacado pues de R&B producciones de R&B latino he sido más yo que otra cosa y lo he recalcado mucho en mi trayectoria como que que se me reconozca que soy un cantante de R&B latino porque pues no mucha gente lo hace y y no quiero que se pierda ese como esa ola de que la gente entienda que en realidad es lo que estamos haciendo aparte del reggaetón que obviamente nosotros lo llevamos en la sangre ¿no? y tener un tema como todas como todas Remix que tiene un billón de views en YouTube y millones de streams en otras plataformas y R&B junto con Danzol es una mezcla tener en tu cuerpo Remix que se fue grande ahora mismo el tema y también es una fusión así con R&B tengo otros temas como gritos y posiciones que también han sonado alrededor de la isla como que en realidad me gusta y no me molesta como que llevar el 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 puesto ¿me entiendes? de decir la bandera de decir como que esto es lo que yo represento es bueno y los mismos fanáticos lo reconocen también yo tengo que agradecerte que hayas incluido a María en tu cuerpo Remix la verdad que funcionó muy bien es muy lindo cuando un Remix supera a la versión original cuando los otros artistas reconocen en la canción original que hay lugar para más y María lo ha hecho muy bien ¿cómo fue tu vínculo con ella? que María se sumara al tema pues fue a través de nuevo de de Rima que dieron dieron el equipo de Adiós con el de nosotros yo no yo no la conocía personalmente pero desde que escuché la parte de ella en tu cuerpo Remix quedé pero enamorado creo que fue una de las partes más importantes de la canción o sea y lo digo por el feedback que tuve de los fanáticos ella ella tiene un talento increíble la respeto mucho como artista creo que está teniendo un movimiento bien grande en lo que está haciendo lo que está aportando en Argentina a la misma vez que salía en el Remix de En Tu Cuerpo salía High Remix también que fue como simultáneo y la chamaquita se fue en otro nivel fue durísimo colaborar con ella no la pude tener ahí personalmente conmigo en el video pero fue durísimo colaborar con ella así que mi respeto María qué grande qué grande vos sabés que pensaba lo loco que es que digas que todavía no la conociste me hace acordar a la época que estamos viviendo ¿te extrañás los viajes o te vino bien también estar más en el estudio más con los tuyos más tranquilo? pues fíjate hace hacía mucho tiempo que no estaba tanto tiempo encerrado en casa y no podía compartir tanto tiempo con mi familia como quería por esa parte fue algo bueno porque pude como que darle un refresh coger un descanso unirme más a mi familia por todo lo que estaba pasando a la vez pude grabar más también que era algo que pues siempre estaba cansado por los shows y teníamos que grabar en los hoteles o en el poco tiempo que tuviésemos por esa parte fue bueno pero por otra parte pues extraño muchísimo estar en los shows extraño mucho estar con los fanclubs con los fanáticos extraño poder hacer también entrevistas ahí poder visitar pues diferentes áreas de los países a los que voy también es como un es como un pros en contra pero pero en realidad también en el fondo vino bien los últimos tres años y te diría cinco y hasta diez de Puerto Rico fueron superlativos la verdad que la cantidad de talento que salió desde la isla no se puede creer ¿cómo hacer para que esto no termine? ¿te da miedo que en algún momento el género encuentre su meseta que haya que buscar otras cosas? ¿cómo llevas esa ansiedad? pues mira no pienso mucho en eso como que sí sí está saliendo muchísimo talento alrededor del mundo y y están lo chévere es que están exponiendo diferentes propuestas el reggaetón de Colombia no es aunque va de la mano no es el mismo que se hace en Puerto Rico la escena de trap en Argentina es increíble no se parece a lo que nosotros hacemos tampoco es algo diferente eso a mí lo que me gusta del género es que está una constante evolución y el hecho de que nosotros estemos colaborando todo el tiempo siempre crea un sonido nuevo RD tiene el dembow tiene su propio sonido que va de la mano con todo lo que pasa con nosotros pero es otra cosa totalmente eso y siempre pienso que que está en un constante de refresh y eso es algo que el género tiene que como es que se fortalece bien grande me entiende como la canción de Despacito la canción más grande si 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 no es la más grande es una de las más grandes a nivel latino no solamente del género urbano sin duda antes antes de cerrar vos sabés que Justin Bieber ha logrado seguramente un sueño tuyo también de estar primero en canciones y en álbumes a la vez los artistas saben lo que significa un álbum toda la obra lo que queda para siempre que es Justin Bieber alguien que es un poquito más grande que vos de edad pero misma generación y hoy es el número uno al menos en los números qué significa Justin Bieber para vos y si escuchaste su nuevo álbum no he tenido la oportunidad de escuchar el álbum nuevo sé que salió hace poco pero es grande es grande el chamaquito tiene un demasiado de mucho talento desde que comenzó su carrera saben marcó un precedente increíble y para nosotros los artistas un número uno con álbum y número uno con canción es algo por lo cual todos trabajamos esperamos pronto estar por ahí en esas conversaciones estamos trabajando para eso hay que soñar grande está claro que ya no hay excusas que se puede lograr lo que sea desde cualquier lugar del mundo creo que ustedes lo han demostrado así mismo es así mismo es